Hackers del talento empleo inclusivo son episodios diferentes refrescantes para motivar la vinculación de diferentes actores para motivar el crecimiento de diferentes iniciativas en pro del empleo inclusivo en colombia y en la región así que vamos a escuchar estos hacks y cambiemos la realidad del empleo inclusivo en la región Gabriel Sanchezini, un amigo quien hasta hace poco ocupaba diferentes cargos públicos en Argentina buscando impactar el sector educativo, buscando impactar la educación de su país él nos invita a acelerar más procesos de diálogo, aumentar de forma exagerada el involucramiento de los diferentes actores escuchemos cómo hackear el empleo inclusivo y aceptemos esa invitación Buenas, quería en primer lugar agradecer a mi amigo Ricardo Pineda, fundador de Banza un emprendedor fenomenal con mucho compromiso con lo social, mucho compromiso con mejorar América Latina y en particular con mejorar Colombia gracias a Ricardo por la oportunidad de conversar hoy en este podcast Hackers del talento y felicitarlo Ricardo por el trabajo que hace en promover ideas audaces e innovadoras para mejorar las oportunidades de empleo para todas las personas no importar su nivel de ingreso o su origen en Colombia y en toda América Latina y creo que el tema que él plantea, los desafíos del empleo en Colombia y en la región son claves son claves para que los debatamos y me parece que son todavía más profundos luego de la pandemia me parece que la pandemia no solo generó un problema de desempleo alto en la región y en Colombia mucha gente perdió su trabajo porque la industria del turismo cerró porque la industria gastronómica cerró durante tanto tiempo entonces no solo en muchos sectores la gente perdió empleo sino que además se aceleraron muchas tendencias que ya veíamos en el mundo más desarrollado tendencias de modernidad, de inclusión, incorporación de tecnología, de robotización, de inteligencia artificial que yo creo que durante la pandemia todos hemos comprado más, interactuado más de manera online hemos estudiado de manera online, hemos comercializado de manera online hemos teletrabajado, hemos trabajado en línea entonces se han acelerado muchas tendencias que ya se veían en otros países donde el trabajo móvil era más común o el trabajo en la casa era más común yo creo que esto se aceleró en América Latina entonces tenemos el desafío grande de cómo ayudamos a aquellos que han perdido el empleo y que sus capacidades, sus habilidades los hacen más complejos o más desafiantes para conseguir empleo en el siglo XXI y el segundo, cómo hacemos cuando esto se potencia por la incorporación de tecnología en una región que como ustedes saben, los que escuchan, les interesa el tema tiene un alto grado de informalidad o sea que mucha gente que no tiene empleo pero también mucha gente que tiene empleo pero no accede a los beneficios de un empleo de calidad o de un empleo que accede a los servicios o beneficios de la empresa o del Estado entonces creo que frente a este desafío en primer lugar tenemos que hablar y debatir sobre el tema por eso otra vez le agradezco a Ricardo por su iniciativa de hablar de esto en la región es clave, me parece que hay poco debate sobre la importancia de enfocarse en el empleo de generar empleo y generar oportunidades es clave la educación, por supuesto es el tema que yo me enfoco es clave la educación, la formación profesional pero no es suficiente la mejor educación también hay que trabajar en políticas públicas en políticas para generar empleo y empleo de calidad y ahí creo que el Estado y el sector privado tienen un rol fundamental de trabajo en conjunto obviamente ninguno de ellos puede hacerlo por separado pero ambos creo que tienen que trabajar en conjunto por supuesto con la sociedad civil entendiendo que muchas veces hay que intervenir con políticas específicas para ayudar a los que más necesitan conseguir empleo entender cuáles sectores también lo va a disrumpir menos la tecnología por supuesto que muchos sectores obviamente la programación, la robótica pero también hay sectores que la tecnología no sé, el sector para cuidar a las personas mayores todo el sector de salud, de enfermería por supuesto todo el sector de turismo entonces me parece que también tenemos que estar atentos que hay sectores donde podemos generar la formación profesional y las oportunidades que mucha gente se pueda acercar también y conseguir empleo en esos sectores entonces ahí creo que el Estado tiene un rol fundamental creo que el sector privado tiene un rol fundamental pero no podemos hacerlo si no somos innovadores si no miramos soluciones diferentes si no tratamos de pensar cosas que no hemos hecho en la región por eso todavía seguimos con altos niveles de desempleo ser audaces, muchas de estas medidas son audaces que van en contra de muchos intereses creados entonces creo que también eso es fundamental pero me parece un foco enorme pensar, clave pensar en el empleo, pensar en cómo generamos más oportunidades para todos así que muchas gracias por esta conversación y espero que podamos seguir debatiendo estos temas